hola hola este es un vídeo muy cortito sólo para que veáis cómo he cambiado a a esta bj doll que os había hecho vídeos por ahí y había puesto que él iba a cambiar la ropa porque no me convencía la que la que le había puesto tan así como muy rococó y me gusta una más kawaii y he conseguido esta kawaii en la aquí aquí de barcelona he conseguido esta ropita que sólo me ha costado 15 euros viene pegada a la faldita al suéter y me encanta y el gorrito también lo compré en esta feliz y que ha habido otra hace poco en julio me ha dado mucha pena pero no he podido ir y nada y me puedes decir en los comentarios si os gusta más este lujo del otro vídeo y pronto espero hacer un pequeño sorteo pero no va a ser de una bj doll porque es que no tengo tanto dinero pero de ropita de bj doll zapatos y esas cosas y os animo a que si os gustan las muñecas pues os suscribáis porque necesito más suscriptores porque tengo ya me gustaría llegar a los 600 tengo 500 90 o así y cada vez que llegue a 600 700 a ir haciendo sorteo así que nada espero que os guste un poco mejor está un poco despelujada pero bueno yo creo que le queda mejor este que el otro porque como tiene cara de niño la bolsita era el regalo de la ferie y me faltó poner los zapatos que me olvidaba pero bueno otro día y ahí se me ha trabado un eso de la peluca le ha puesto un pelirroja no sé de qué color creo que lo tenía con el pelo negro antes y bueno y ya está y prontito os hago más vídeos bueno besitos chao